Imagina un día sin agua. Lila no se lo tiene que imaginar. Para ella es su realidad. Cada día ella camina kilómetros por un solo balde de agua limpia. Cada año, 300.000 niñas y niños menores de 5 años mueren por enfermedades relacionadas con sistemas de agua, saneamiento e higiene inadecuados. Pero esto no tiene por qué ser así. Con solo 1.200 pesos al día, tú puedes brindar agua limpia y segura a las niñas, niños y adolescentes en donde quiera que estén. Tus 1.200 pesos al día ayudarán a entregar sistemas de agua, puntos de lavado de manos y tabletas purificadoras de agua que convierten el agua contaminada en agua limpia en cuestión de segundos. Por favor, llama al 018-181010 o ingresa a ayudaunicef.com para donar ahora. Gracias.